Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita te coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, 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 no es esta coqueta Colegiala, venime que sí Colegiala, 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 no es esta coqueta Colegiala, 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 colegial Soy intenso con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Hoy le hielas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Hoy le hielas de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala dina Colegiala, colegiala de esta coqueta Colegiala venime que si Colegiala, colegiala, colegiala dina